La revista de fotografía y lujo sostenible Fearless organizó el pasado martes la primera exposición Leyendas del fotógrafo francés Jean-Marie Perrier, que él ya nos lo dirá mejor, en Madrid. Desde el 28 de junio hasta finales de octubre se podrá disfrutar de una colección de obras del artista en la Flagship Store de Gandía Blasco Group. Bueno, la muestra hace un recorrido a través de 37 piezas del coleccionista por algunas de las fotografías más míticas del fotógrafo francés, testigo de los años 60 y 70, de los nuevos géneros musicales de Masás y de la escena de moda francesa de los 90, además de las estrellas francesas de la última mitad del siglo XX. Así vivimos este evento en exclusiva. Pero este hay que disfrutarlo porque sale ahorita en el mar y está consagrado a una de las leyendas de las fotografías francesas que es Jean-Marie Perrier. Es que para mí es como sentimental. Bueno, es un gran artista. Además, una persona muy humilde porque estaba ahora hablando con él y me decía que no, no es tanto arte, es suerte. Digo, hombre, suerte, suerte. Es un fotógrafo mítico desde los años 60, que ha hecho fotos a todo el mundo de la época de los 60 a los 90. Porque creo una revista que para nosotros, los que éramos adolescentes en los años 70 y algo, en París, Salud les Copains era como, bueno, todo el mundo veía Salud les Copains. Y cuando ahora veo estas fotos con François Dardy, Catherine Deneuve, Alain Delon, como, bueno, vamos, que se me pone, se embriza el pelo, vamos. Es único, es un trabajo único. Además, tiene un ojo especial. Pasa como los arquitectos. Yo creo que los buenos arquitectos y los buenos fotógrafos ven el mundo de manera distinta y nos lo enseñan a los demás para que lo veamos tal como lo ven. Entonces, la fotografía de este señor es una fotografía que es muy peculiar pero que su manera de ver es muy singular, muy original, muy única. Me encanta la fotografía y yo creo que explica muy bien una realidad y explica muy bien a un personaje y en España tenemos fotógrafos maravillosos. Este fotógrafo es una maravilla y sobre todo ha sabido sacar de personajes que eran famosos, facetas que no conocíamos, ¿no? Bueno, me parece absolutamente increíble, no solamente por la capacidad que ha tenido a lo largo de toda su carrera de poder reunir a figuras extraordinarias, míticas incluso del mundo del arte, del cine, del diseño, sino porque realmente las fotografías son maravillosas. Sacar la naturalidad de la persona, ¿no? Pero también yo busco la naturalidad de la gente, el poder sacar lo mejor de la persona sin tener que cambiar el aspecto físico. Yo tengo varios recuerdos fotográficos, pero sobre todo tengo una fotografía que la llevo además en mi teléfono móvil, que fue mi padre antes de morir, su último verano, estaba ya muy malito, y yo le estaba dando un beso a mi padre despidiéndome pensando que a lo mejor era la última vez que lo iba a ver. Y mi hija, sin yo darme cuenta, me hizo una foto. Y la verdad es que es una foto que aparte de que es muy bonita, para mí es, bueno, es la despedida de mi padre. Yo creo que un buen político tiene que ser como un buen fotógrafo. Es alguien que primero sabe salir a la calle a observar y a escuchar. Y después de escuchar, hace una opinión, que es esa foto, que es captar un momento con una realidad, y es su realidad. El buen fotógrafo, cuando es buenísimo, sabe explicar algo que refleja cómo es ese personaje. El buen político es el que sabe dar una respuesta a la sociedad en ese momento. Realmente impresionante el ser capaz, más allá de la parte bella, artística, de las fotos, el poder ver, pues eso, un instante de vida de las personas congelado, y me resulta impresionante.